Música Déjame quemar mi limbo en el fuego de tu hacer Con caótico resultado para los dos masoquismos Y en las uñas laberintos cuando neón llorando Se mira en el espejo a ratos para verse moribundo Es todavía murmullo lo que sale de los labios Con un mordisco en pedazos se alimenta de su grito Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros granos Que nos gusta el desacrato con el sexo predecido Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros granos Que nos gusta el desacrato con el sexo predecido Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros granos Que nos gusta el desacrato con el sexo predecido Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros granos Que nos gusta el desacrato con el sexo predecido Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros granos Nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir Nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir Nos vamos a ir, nos vamos a ir Nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir Nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir Nos vamos a ir